Hola chicos, vamos a comenzar recordando más bien esto de los kilos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, vamos a recordar que era un kilo. Un kilo, que dos kilos, es decir, solamente esto es la mitad, la mitad, medio kilo, es 0,5 kilogramos. 0,5 más 0,5 es igual a un kilogramo. Un cuarto de kilo, un cuarto de kilo es un kilo dividido entre 4 y eso es 0,25 en forma decimal. 25 más 0,25 más 0,25 es igual a un kilo. Es un cuarto de kilo. Si sigo, estos son dos cuartos de kilo. Y si ya en lugar de coger estos dos cuartos de kilo, lo que cojo es hasta aquí, que son tres cuartos de kilo. Y eso, si lo resolvemos, me daría 0,75. Lo podéis hacer en vuestro cuaderno. Entonces, tenemos claro que un kilo, ¿a qué era igual? ¿Os acordáis? 0,5. Tres cuartos de kilo, 0,75. Y un cuarto de kilo, a 0,25 kilogramos. Tres cuartos de kilo, a 0,75, 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 a 0,